Ante la noticia es de que Roma de Alfonso Cuarón logró 10 nominaciones a los premios Oscar. Por quinta ocasión, una película compite a la estatuilla a Mejor Cinta de Habla Extranjera y Mejor Filme. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió felicitaciones al cineasta y a todo el equipo. AMLO confesó que no ha podido ver Roma, pero aseguró que ha recibido muy buenos comentarios de la cinta. Roma es una gran película, no he podido verla, sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a todos los actores a quienes intervinieron en esta producción, son muy buenas noticias, recomiendo que todos vean la película, expresó. Las 10 nominaciones son muy importantes, Roma logró entrar en las categorías más peleadas. Mejor Actriz Yalicha Aparicio, Mejor Actriz de Reparto, Marina de Tavira, Mejor Película y Mejor Director, Alfonso Cuarón. El próximo 24 de febrero los mexicanos sabremos cuántas estatuillas se llevará la película mexicana. En los comentarios algunos de los internautas opinaron que como AMLO va a ver películas y no tiene tiempo ni para comer. Hubo opiniones encontradas unos dijeron recomendaron el filme y otros aseguraron que no está tan buena como dicen. Anteriormente, AMLO respondió que no había podido ver la película de Cuarón, pero sí tenía muchas ganas de verla. Ah, no he podido verla, pero la quiero ver. Además, está muy bien evaluada por cineastas y por el público y me da mucho orgullo que sea una película mexicana de un director exitoso, de un talento del cine, señaló. Asimismo, recordó que la película se proyectó en Los Pinos y la asistencia superó las 3.000 personas. En la primera oportunidad que tenga la voy a ver, ya se pudo exhibir en Los Pinos, mucha gente la vio, yo no he podido, pero lo voy a hacer, refirió. AMLO se había sumado a las predicciones sobre la película Roma en los premios Oscar, y sobre una posible nominación se pronunció a favor de que calificará en dicho evento, eh sí, claro que sí. Siempre con México y los mexicanos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.